La diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Partido Verde Ecologista de México, promovente de la iniciativa, hasta por cinco minutos. Gracias, Presidente. Con su venia. Adelante. Para algunos podría resultar complicada la relación que puede existir entre las tareas para las cuales fue creada una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional y el mejoramiento del medio ambiente en nuestro país. No obstante, se debe reconocer que con independencia de que el servicio militar haya sido creado con fines de defensa de la nación, nuestras Fuerzas Armadas se han distinguido por sus acciones sociales de gran valor, tales como la educación, el apoyo en la aplicación del Plan DN-III, para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas o desastres naturales. E incluso, mediante convenio por la Comisión Nacional contra las Adicciones, en la capacitación de promotores voluntarios, en materia de prevención de adicciones en sus comunidades, en la familia, en la escuela y en centros de recreación. Bajo esta lógica, el Partido Verde encontró una área de oportunidad que permitirá aprovechar las capacidades de los participantes en el servicio militar en tareas dirigidas a la implementación de acciones que beneficien en el cuidado y la conservación del medio ambiente. Desde la presentación de nuestra iniciativa, reconocimos la importancia de las labores que hoy en día ya llevan a cabo las Fuerzas Armadas en la protección de los recursos naturales. Sin embargo, dichas acciones tienen origen en acuerdos y políticas públicas emanadas del Poder Ejecutivo, sin que se contemplen expresamente en nuestras leyes, lo cual pone en peligro su continuidad y efectividad. Es por ello que se propuso una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que, al amparo de la ley, la Secretaría de la Defensa Nacional establezca acuerdos de la colaboración con instituciones ambientales del país a efecto de capacitar a los integrantes del servicio militar para la ejecución de actividades de protección del medio ambiente. De esta manera, la Sedena contará con el respaldo jurídico idóneo para que se privilegie la capacitación y se consolide la ejecución de acciones para la preservación de nuestro entorno. En el Partido Verde celebramos y agradecemos a la Comisión de Gobernación por la aprobación del presente dictamen, pues consideramos que la reforma fortalecerá las acciones que ya se realizan en la actualidad, pero con la certeza jurídica de que nuestras instituciones militares tendrán la facultad de establecer acuerdos de colaboración con las autoridades correspondientes para la realización de diversas tareas ambientales, lo cual puede contribuir en mucho para garantizar la adecuada conservación de nuestro patrimonio ecológico. Hemos sido insistentes en la necesidad de que sociedad y gobierno colaboren activamente en acciones para el cuidado ambiental. Es por ello que la presente reforma tiene especial relevancia, pues a través de ella se lograrán generar conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, haciendo partícipes en ellos a las jóvenes y los jóvenes, quienes son un pilar fundamental de nuestra sociedad. Esperando contar con su valioso respaldo, agradecemos su atención. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Diputada.